En otro tema, durante cuatro días, agentes de varias divisiones de la Policía Nacional Civil erradicaron millones de matas de amapola y marihuana. Según las fuerzas de seguridad, en la operación, los pobladores de Tejutla, Tajumulco e Ixchihuán atacaron a los agentes para evitar la erradicación. El cultivo de amapola se ha intensificado en el occidente del país. Según el Viceministerio de Antinarcótico, se ha identificado a tres municipios como los mayores productores, Tajumulco, Tejutla e Ixchihuán en San Marcos. Durante cuatro días, agentes de varias divisiones de la Policía Nacional Civil erradicaron millones de matas de amapola y marihuana. Vimos una extensión bastante grande de cultivos de amapola de diversas clases, así como de marihuana. Los resultados de los cuatro días de erradicación. El 15 de febrero, en Tajumulco, más de cuatro millones de matas, que oscilan a 120.241.425 quetzales. El 16 de febrero, en Tajumulco e Ixchihuán, tres millones de matas, valoradas en 92.179.850 quetzales. El 17 de febrero, en Ixchihuán y Tajumulco, más de cuatro millones de matas, valoradas en 120.191.950 quetzales. Y el 18 de febrero, en Tejutla, más de cuatro millones de matas, valoradas en 108.122.725 quetzales. Haciendo un total de incautado de 440.735.950 quetzales. Sin embargo, pobladores del lugar atacaron a los agentes con armas de fuego para impedir que se llevara a cabo el procedimiento. Afrontamos los mismos problemas. Disparos, bloqueos y también provocaron daños en las estructuras de vehículos con piedras, palos. También fueron erradicadas 112 matas de marihuana, valoradas en 42.000 quetzales. Telediario Información Actual.